¡Suscríbete al canal! Este teclado no tiene una salida plug, solamente una salida de auxiliar de 3.5, lo cual es un gran problema ya que si quieres grabarlo con una tarjeta de audio es algo casi imposible. Si quieres sonar bien y con algo barato, comparte una tarjeta de audio. Esta en especial la recomiendo, es barata y sale muy bien. No me seas guarro conectándolo directamente a la computadora, que sí se puede, pero sonará horrible, como el Q. Bueno, la solución es fácil, solamente consigue este adaptador que convierte la salida auxiliar en plug y consigue un cable plug y conéctalo en tu tarjeta de audio. Y básicamente eso sería todo. Síganme para más consejos, dejen su like y suscríbanse. Bye. Bueno, va. Me agrada esa idea. ¡Sobres! Después de haber conectado su teclado a la tarjeta de audio... Solamente queda abrir el DAW. Por sus siglas en inglés, Digital Audio Wirestation, o sea, una estación de trabajo de audio digital, por si este pinche naco no se los había explicado. Ya sea Ableton Live, F-Studio, Audi Edition, Audi City... Procedemos a prender el teclado y recuerden bajarle el volumen, ya que no está diseñado para ser grabado. Así que el sonido se va a saturar. ¡Mis ojos! Si tienes Ableton Live, solamente le picas aquí, acá, allá y listo. Estaría listo para ser grabado. Elegimos un tempo para nuestro super mega beat de lo-fi. No nos vamos a meter en teoría musical, porque ni sabes. Así que solamente les diré los acordes que voy a ocupar, que serían... Do mayor séptima, Si mayor séptima, Sol menor séptima y Fa mayor séptima. Ya que en casi todos los casos, los acordes con séptima suenan suaves y dulces. ¡Vuelta desde tu novia! ¡Qué lucho! Colocaremos un inculizador para cortar los graves del teclado. Y le doy un poquito más ese toquecillo, Low-Fi, ese... Después, a mi gusto, pondremos un órgano. El mejor órgano que tiene el teclado es el número 89. Tópenlo nada más, escúchenlo. ¡Velgas! ¡Chingón! Ya va teniendo un poquito más de forma, solo que le faltaría un bajo. Vamos a grabar un bajo también. Por cierto, dejen su like si quieren que haga un video sobre cómo sacarle provecho a un bajo barato y pedorro como este. Dejen su like y coméntenlo. Ya que es un bajo pedorro y barato. Amigos bajistas, no me maten, ya que no sé tocar el bajo. Así que nada más tocaré las notas de cada acorde. Perdón. Y listo. Eso será todo por el bajo. Ahora nos toca grabar una guitarra con la que haga el mismo dos acordes, pero con diferente ritmo. Ahora con la misma guitarra hacemos un riff melancólico. Ya va teniendo esa forma triste con la que se disfruta mejor viendo la ventana y fumándote un cigarro. Y ahora por último simplemente agregaremos una batería con ese ritmo caminante. Exactamente. Así. En algunos beats instrumentales como p*** lo llamen, ocupan una función del compresor que se llama Sidechain Que básicamente sería Cadena lateral Y esto es para que cada vez que entre el bombo comprima el sonido del instrumento. Generalmente se ocupa más en canciones de electrónica, ya que ahí el bombo es un poquito más esencial para llevar ese ritmo movidón. Pero bueno, nosotros en este caso no vamos a ocuparlo en todos los instrumentos, solamente en algunos instrumentos, ya que no queremos darle tanta presencia al bombo. Y bueno, esto sería todo. Perdóname productores, sé que mi beat tiene fallos, pero bueno, esto solamente fue un ejemplo para que entiendan que con cosas vanatas se pueden hacer cosas chidas. Bueno, si les interesó el beat lo voy a dejar en mi canal de beats de instrumentales. Por si les interesa ocuparlo, es totalmente de uso libre. Ya que nadie me quiere pagar por ellos. No, no, no. Ahí por si quieres ponerlo en tus videos, ahí por si quieres aventarte un freestyle encima de él, este es el chingón. Totalmente de uso libre. Cualquier beat que suba ahí, lo pueden agarrar. Los dejo con el güey que los despide porque este es un Adam del futuro, el Adam del pasado ya los despidió. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Deja tu like y suscríbete. Pásaselo a ese compa que quiera grabar su super teclado en... Mamalón Full HD 4K. Evoluciona a la Super Saiyan fase 4. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. Y listo. Eso sería todo. Con el bajo. Es que no tengo... O sea, una estación de trabajo chingada, madre, no sé hablar, verga.